¡Suscríbete al canal! ¡Al minuto 4 con 50 segundos! Le dejan un balón solo dentro del área Que controla sin problema alguno el chileno Para mandar al fondo de la portería Del arquero Miguel Pinto para el 1 por 0 En este partido y rápidamente insisto Roberto Gómez Junco La ventaja en este cotejo ha llegado ya Sí, ahí está la contundencia de un magnífico goleador Mancilla, deseamos que muchas veces juega en el límite Cae en fuera de juego, tiene varias jornadas que ha corregido eso Aquí me da la impresión de que apenas arranca bien Cuando viene este cabezazo largo Mata con el pecho, ella la pensó Y la prende así con pierna izquierda Es el color del fútbol aquí autoriza Va a venir Juninho a sacar este disparo con potencia El balón, el balón se termina yendo del terreno del juego Mario Pues la verdad con qué Lobos que se va a dar la media vuelta Balón por arriba, esto si la culminan iba a ser un golazo pero no Le faltó ahí a Israel Jiménez el talento necesario y suficiente Roberto Para terminarla como grande, como se merecía terminar La clasesa el marcador Gómez, el color del fútbol Y aquí la tiene Mancilla que se anima a pegarle con la pierna derecha Y la manda a un costado de la portería del arquero Miguel Pinto Se anima y se asló Aquí con el centro ¡Ay! Remate de cabeza Directo a las manos del arquero En esa acción que generaba Chuy Molina Y hasta ahí nada más Le faltó mucha pero mucho Tiene que atender el exatlantista Aquí viene este centro para Mancilla ¡Remate! ¡Ah que bien aguantó en el fondo Pinto con las manos! Porque parecía que se vencía ya sobre la derecha Pero alcanza a dejar las palmas de las manos bien abiertas El caso de Darwin Chávez es cambio de lateral por lateral No con la salida de Arreola Pero aquí te comento Mancilla solo Mancilla solo La detuvo Pinto con la cabeza como apunta El contrarremate ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Tigres! Lucas Lobos Se encontró con el rebote Remata de pierna derecha La pelota va dando botes Como si no quisiera entrar Pero al final de cuentas cayó el gol de Tigres Y explotó el volcán Roberto Gómez Junco El talento de Lobos y la capacidad técnica Primero para ganarle la espalda al adversario Ver el movimiento de Mancilla Y ponerle el 80% del gol Vemos esta salida del cabezazo ¿Cómo la toca de primera Lobos para darle esto a Mancilla? De pegarle mal se convierte en un gran gol Este pase es genial No, no, el pase es hasta ahora lo mejor del partido Nos fijamos en los goles Pero ese pase de primera intención De aire parte externa Desconcertado Viene Damián Álvarez Damián Álvarez en el toque para Mancilla Quiere más goles Mancilla Lleva nueve en el torneo Danilinho se la pide atrás La pared Ahí está Danilinho Sale Pinto y le evita el tercer gol Dele Ine Damián Álvarez Aquí está la chilitrina En cara Damián En cara Tira Pinto en el fondo Se ha quedado A Danilinho Luego Lobos y Danilinho va solo Aquí está Danilinho Danilinho Se pasó en el centro Damián Mete centro Ahí está el cabezazo de Darwin Danilinho Y ahí está sacando Jiménez Ya lo había Avanza Lucas Lobos Mira nada más lo que quiere hacer Lucas Lobos Bueno, si le sale esa a Roberto Gómez Junco No sé qué hacer Pero ahí está el talento otra vez La hace con un desplante así como Así que no quiere hacer nada Que no piensen que quiero hacer algo importante Y le pega así a la pelota Le falta dirección el portero En cara toca para Alan Pulido Alan Pulido Damián Damián se quiere acomodar para el tiro No le quedó a modo Lucas Lobos Danilinho Está en el área Mete centro Damián Álvarez ¿Cuántos toques van Raúl? Cuéntamelos Cuéntamelos Acá viene el centro Rechaza Jiménez La volea de Coledo Se fue por un lado Parece Cáscara De ahí le pegó El rebote Le quedó a Lucas Lobos Que le pega así Y el balón se va por un lado Danilinho Y Danilinho Y Danilinho encara Y le pega así muy cruzado Nada Chango Moreno En el área Logró remató a Saúcedo 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 se queda con el balón Y hay que quererlos Amarlos Todos los días Aquí robó la pelota Danilinho Puede ser Puede ser el tercero Quedó largo para Alan Pulido Llegó a la raya Todavía tiene el balón Pulido busca Vean que Tunelizo Mete en tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Jugador de Alan Pulido Y los Tigres Coronan Este torneo Con este golazo De Pulido Tigres va por el título Roberto Gómez junto Simplemente redondeando Una actuación muy sólida Es cierto que cuenta mucho Todo lo que dejó de hacer El adversario Pero ahí estás En serio Es para el San Luis Parece que Monterrey Vuelve a ponerse arriba Dicen que es de Ayoví Esperen un momento Como decía Don Ángel Fernández ¡Paren las máquinas! ¡No impriman! Ayoví acaba de hacer Un gol para Rayados Aquí se terminó El partido Tigres Monterrey El partido Santiago Titulio Vuelvo El partido El partido gli